Buenas noches, profesor Largamón, director técnico de Club León. Comenzamos por favor levantando la mano. Adelante Paco Montes. Nico, buenas noches. Bueno, estamos en vivo para Fox Gold México. Preguntarte, bueno, ¿qué consideras que le faltó ya a tu equipo? Y considerando obviamente que al arranque del mismo partido, bueno, pues hubo pocas llegadas y le hicieron mucho daño al equipo. Bueno, primero que nada, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Primero que nada, buenas noches a todos. Sí, sí, tal cual lo describís vos, creo que si hay algo que nos faltó fue la consistencia defensiva. Creo que propusimos, dominamos, fuimos por largos pasajes del partido los que más queríamos ir en búsqueda de la victoria y con arrestos, con ataques que ni siquiera tenían una estructura de base como para ser realmente profundos, creo que nos lastimaron. No sé cuántos remates habrán tenido a puerta y nos anotaron tres goles. Y obviamente que eso genera un llamado de atención importantísimo de cara a lo que va a ser el próximo partido. Eso. ¿Qué tal, Enico? Por acá a tu derecha, al fondo Juan Carlos Zamora, de todo enemigo para la línea de cuatro. Ayer te preguntaba la llegada del equipo sobre qué tanto estaba en la mente la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Ahora que se ha concretado eso, ¿qué tan importante también será tener en mente de reojo el Mundial de Clubes y la inactividad que podrían tener en caso de más allá de no clasificar a Liguilla y lo que conlleva por los objetivos? Pero también el tiempo, ¿no? Que podrían estar sin actividad antes de este compromiso también tan importante. No, no. Hoy el objetivo, la prioridad, el enfoque está 100% puesto en el objetivo de estar en Liguilla, en la cuenta pendiente, sobre todo con nuestra gente, de volver a tener noches de Liguilla en nuestro estadio, como se merecen. Y si bien el semestre pasado le dimos una alegría inmensa y un recuerdo inolvidable, este torneo y este semestre tenía como prioritario y tiene como prioritario el principal objetivo de clasificar al equipo a Liguilla. Y seguimos en esa línea. Después llegarán las horas de preparación y más de planeación de lo que es el Mundial de Clubes, pero hoy lo que nos atañe es principalmente el objetivo de la clasificación. Y bueno, tenemos un último tren que hay que subirse, hay que tomarlo y hay que ganar, sobre todo que jugamos en nuestra casa y con nuestra gente. Buenas noches. Te escucho igual. Buenas noches, profesor, que me enseña para ahí, es bien. Profesor, ¿qué tanto crees que incluyó en el partido junto la marca de Ángel? ¿Y desde luego esta parte del play-in, cómo ves usted, no? No, lo de Ángel una lástima, una lástima porque viene siendo un jugador muy importante para nosotros, más allá de que tenemos jugadores que lo pueden hacer muy bien, no deja de ser ese jugador que muchas veces termina siendo una pieza muy importante dentro de la estructura, no solamente en la fase ofensiva, sino también en lo que es transición y fase defensiva. Pero bueno, nada, lamentablemente se dio así, Fede también llegó después de un viaje largo, cansado, se le notó quizás por algún pasaje del partido, pero nada, es un poco el costo que tiene tener jugadores seleccionados y bueno, sabemos que lamentablemente la programación y el calendario se superpusieron y bueno, nada, es una situación que no nos puede resultar excusa como para no haber logrado la clasificación hoy. Profesor Paco Vela de Canal 6 Deportes, buenas noches, es, llegan mucho, anotan poco, llegan muy poco, creo que fueron cuatro aproximaciones del equipo de San Luis, la mayoría en rompimientos, rebotes, qué es lo que, así de botepronto, pudiera decir qué está pasando, si me permite la primera pregunta. Fútbol, un poco, creo que hay algo de eso también, no me quiero eximir la responsabilidad de que el equipo tiene que tener mayor consistencia, creo que por algunos pasajes lo habíamos recuperado, hoy volvimos a estar medio al debe, medio no, nos quedamos al debe de esa consistencia necesaria para competir en instancia decisiva, pero también estamos en esos pasajes donde hoy creo que el mérito y situaciones y pelota en los palos, situaciones de desvío en última instancia que, pero bueno, no me puedo quedar claramente con eso, tengo que ser responsable con mi labor, con mi función y asumir de que hoy el equipo necesita imperiosamente lograr una mejor versión en términos defensivos y para eso habrá que prepararnos muy bien de cara al próximo partido que sabemos que va a ser principalmente que va a ser en nuestra casa, con nuestra gente y no hay otra opción que clasificar a Liguilla. Y una más si me permite, la primera buena noticia después de la mala noticia de no conseguir la clasificación a la Liguilla en este momento es que vemos a muchos jugadores que han recuperado esa intensidad, que ves lo que hace hoy Adonis, que lo mencionamos en la anterior conferencia, lo que corre Osvaldo, lo que se matan por, se ha recuperado esa intensidad para establecer eso de la competencia y hoy futbolísticamente parece que León fue mejor que San Luis. ¿Ha recuperado esa concentración, esa mirada, esa sangre en el ojo de su equipo? Gracias. Sí, sí, sin lugar a duda. Claramente para las exigencias propias de un club como León, para nuestra gente, para todo lo que viene siendo la historia y reciente, muy reciente, mismo nuestra también, sabemos de que no alcanza, sabemos que no alcanza, somos conscientes de que el fin de semana tenemos una gran oportunidad de saldar una deuda con lo que vienen siendo estos últimos torneos, algunos no dirigidos por mí, pero también recaen sobre hoy, sobre este presente y queremos saldarla, queremos saldarla principalmente para que volvan las noches de Liguilla a nuestra casa y porque sentimos por otro lado que más allá de que hoy el equipo no logra la clasificación y cae en el resultado, sentimos que somos un equipo que estando adentro podemos hacernos camino más allá de todo lo turbulento que fue el recorrido. Así que vamos con todo por eso, trabajaremos todos los días que nos separan del próximo compromiso con responsabilidad, con convicción y obviamente invitar a nuestra gente que sabemos que quizás este semestre no les hemos podido dar todas las alegrías que se merecen, invitarlos a que vayan con todo el fin de semana porque cuando jugamos con ellos somos 12 y se siente y se vuelca la cancha a nuestro favor.